Bien, empezamos, dos pos la mano derecha Son dos intentos, ¿vale? Bien Dos intentos Mano Izquierda ¿Listo? ¿Los dos intentos? Con tres Si, hasta 30 Hasta 30 Oye, se te cae Sí, 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 hay que llegar a 30 Avaluación de inicio Avaluación de inicio ¿Listo? Vale, sobre el bossu Dos, mano derecha Con izquierda Con izquierda Tres Tres Esto, abajo Con rebote dos Ya lo entiendo La que suelta con esta ¿La tienes que coger con la otra mano? Júbalo como crees Dos 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 ¿Los dos intentos? Con tres Pero con esta mano, eso yo Vale, ya es con las dos Suelta Dos ¿La mata? Sí Eso es, así ¿Los dos intentos? ¿Los dos intentos? ¿Los dos intentos? Vamos a esperar a que lo vean ellos ¿Los tres le ha hecho ya? Vale Vale Con rebote con dos Bien Bien, con tres ¿Listo? ¿Listo los tres? Vale Siguiente ¿Los tres?